Vamos a bailar algo de la música, Sambrosa dice Apaga tu grabadora y vete pa' tu casa Sambroso Pa' la gente de New Jersey Que, que Samor Pa' el magnífico Rojas Rojas, 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 rojas Ese chuponcito Aquelito de la noche Angie García Esta noche para Juan José Pérez El magnífico de la cumbia Esta noche Todos los magníficos de la cumbia Esta noche pa' sonido platino estéreo Esta noche para Para Víctor Manuel Lo dice José Matías Esta noche Aerografía y Arte Desde San José Mi Huacán, Puebla Sonido famoso Uno famoso a la verga, compa Samor ¿Cómo dice? Venga pa' el flaco basurto Venga pa' el muerto La gente de Mancanda Puro pitufotes Esta noche Esta noche Pa' sonido yamba es Mi compadre Sam, 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 sam Sabroso Vamos a hablar ¿Qué, qué? ¿Cómo dice Guerrero? Que suene sabroso Que suene Que suene Que suene Que suene los tambores Venga los tambores Para la chaquita Para la chaquita congueta Venga para José de la Vega Saludos San Francisco Puebla Sonido cubané Chiquitita Mamacita Sabroso Vengan los tambores Ahora sí, latinos Que ladren las perras Samroso Samroso Que suene Que suene Que suene, samroso Viene el sonido Llamae Mi compadre ¿Qué, qué? Sam, 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 sam Samroso Sonido cubané Que vengan las frías, guerrero Qué rico número Qué rico número Que suene Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Vamos a hablar Su, 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 perla Bla, 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 bla ¿Qué, qué? Pa' sonido candela Desde New Jersey Francisco Flores Samor ¿Cómo dice? Ven acá pa'l chavalón junior Esta noche ¿Qué, qué? Vamos a hablar Llegó Don Vergas Ay, güey Ya se va pa' randear ¿Cómo dice? La cumbia guapachosa Pa' mi compadre Kevin DJ Chicanito Record Échale Don Vergas ¿Cómo dice? Que suene, sabroso Toda la queda de Guerrero Flapa Guerrero La ciudad de los Karatecas Pa' sonido pa' pa' parrandero Mi compadre Sabroso Sabroso Vamos Venga para que la baile Toca pa' atrás Sonido latido Ya va a tocar Eh, 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 eh Puro cabeceo Puro cabeceo Venga Guerrero Cabronzo Échale pinche cabeceo Eso Toda la gente de Cuicuilota La sala Pa' sonido El famoso Caguamazo Hasta Pensilvania Hasta allá el saludo Qué rico número ¿Cómo dice? La cumbia guapachosa Ah, pero qué sabor Qué rico Se va el número El poder de la cumbia Sonido Bueno, contamos y caminos Hasta ahí nada más Nos dijo la cumbia sabrosita La cumbia